Muy buenos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eugenia para los que no me conocen. Hoy les traigo un cara a cara con suscriptores. Espero que les guste el video, si sos nuevo no te olvides de suscribirte y darle like al video que me estarías ayudando un montón. Debajo del video, en la descripción, se encuentra el enlace para unirse a la club, así podemos jugar todos juntos. Ah, anda súper lento este autito. Es una rebelde, la porquería. Es como andar en un cuatrimo momento. Ah, la que sale al principio cuando cargáis online. ¿Esa? Ah, bueno. ¿Qué? Sí, con esto, que no sé qué es. ¿Qué carajo es esto? Ah. ¿Pero qué es este camión? ¿Cambión? No sé qué. Ah, nunca la había visto. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Maldito! No, voy a pasar yo. No, si querés, caete. Mierde. Otra. Bien, al fin. Un auto decente. ¿Por qué? ¿Por qué te lo eliminó? ¿Por qué te lo eliminó? Ah, esta carrera con más gente va a estar genial. A ver, ¿qué se va a hacer vivito ahora? Estoy con... En un camión con... ¡Oh! ¡No! ¡Ah! un auto ah no ese cachivito te da ahora ah no como me pude caer eeeh 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 uu abajo no puedo no te puedo que mas un menos diversión tiene el auto ese uuueh el rosadito no se 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 Ya, a ver, este, ahhh, a ver Ah, ah, pensé que me caía con esto ¿Caía qué? Ah, sí Re, eso sí que es bien para joder Mal Tuvo que volver Ah, otra vez esta moto, podrón ¿Qué me pasó ese? Sí, se había quedado Uh, lo volaste Voló literalmente Ah, hay uno que se fue Magi Qué amostrero Ambas terminan quedándolo dos Son los bandas Pero El camión me daba ahora, eh Uh, qué lindo ese camión, pero no estoy con nadie para tocar igual, así que Hola, ¿todo bien? Me la habido vivido, por eso Te fuiste de la carrera No, sigo, sigo, pero si me la vio todo Oh, oh, no sé cómo pasó eso, que es ideal pasar por arriba, pero no me pasó nada Oh, qué auto más de mierda Con el camión ese, con el pincho Se va a revengar, este Eh Uh, a ver Tiene No sé qué es peor, mire con el pincho No Carajo, en la puta madre Una banda Uh, no 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 Oh, no, pero Pero Estaría peor Si ponemos un muacho de un safe turbo ¿O no? Si, ahora viene con un autito A ver Este va a terminar yendo Lo va a aguantar Si 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 A ver Ah, no Es que hubo Claro Si fuéramos mucho más en esa carrera, sería genial Si agarramos una calentura Como queda Como queda Acá con el Con el mega auto Ah, pero me queda otra más Ah, no No sé qué cosa Uh Uh Jaja Un 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 Gracias.